pandillísima youtuber y guachera cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pandilla y si pandilla hoy vamos a instalar un claxon completamente desde cero pandilla la verdad que va a ser una talacha muy fácil muy rápida y que necesitamos pandilla de hecho esta talacha se la voy a poner al bochito ya que no trae nada de claxon y pues como les digo la talacha va a ser muy rápida muy sencilla y lo que necesitamos es pues el claxon obviamente un relevador cableado y pues herramienta básica así es que pues les voy a enseñar cuando ya compáñenme y bueno pandilla pues aquí yo tengo lo que es mi claxon este es bueno de hecho es un claxon doble lo voy a conectar tal cual pues esto lo voy a meter en serie así es que viene tal cual así el modelo y viene con este relevador pandilla de hecho digo la verdad me decepcionó porque este relevador al abrirlo pues no trae absolutamente nada por dentro o sea es algo muy muy equis pandilla así es que les recomiendo tener un relevador ustedes o comprar un buen relevador así es que no importa si es de cuatro pines o cinco pines no vamos a ocupar el pin de en medio bueno espero y no por bueno en base a la conexión conexión que voy a hacer y pues vamos a ocupar cableado unas zapatas pandilla precisamente para ponerlas aquí y pues un poco de herramienta como aquí tengo todo yo mi mi tianguis pandilla así es que como les digo vamos a instalarlo en el bocho pandilla y pues lo que vamos a hacer ahorita así por fuera vamos a agarrar lo que son dos tierras es decir perdón perdón se me está saliendo un gallo vamos a agarrar las tierras pandilla es decir vamos a agarrar tierra de aquí y tierra de aquí vamos a contar un cable aquí así y pues que salga para conectarlo aquí bueno vamos a meter como esto así pandilla no sé un ejemplo vamos a meter esto aquí vamos a dejar la tierra aquí igual lo voy a agarrar como con una tipo zapata y lo voy a conectar a la masa del bochito más que nada para que agarre lo que es la tierra el metal de la lámina y estemos ahí haciendo tierra y solamente agarramos este de aquí y este de acá y sacamos un cable y pues podamos agarrar lo que es el positivo de algún lugar es decir ese positivo pues lo vamos a terminar conectando en el relevador y el relevador lo vamos a meter este igual este vamos a meterle tierras positivos y un controlador es decir un botón o pues ahorita vemos dónde lo conectemos así que aún así les voy a dejar el diagrama de cómo hago la conexión pandilla para que ustedes lo hagan mucho más fácil y rápido pero vamos a hacer la conexión así es que vamos a darle pues ya estoy ya soy aquí en el bolsito pandilla y pues vean yo pienso poner el claxon aquí abajo de la rueda y no sé si alcancen a ver ese hoyito que está ahí ese ahí acabo de quitar el tornillo y no sé por qué no enfoca ahí exactamente ahí voy a poner el claxon de hecho no sé no como que siento que no enfoca bien voy a ponerlo así tal cual pandilla aquí tengo el claxon y pues el tornillo ese corresponde a este pandilla tal cual a este así es que lo pienso meter por dentro pienso meter lo que es el claxon así que sea pues doble y pues para esa pandilla pero yo había quitado el tornillo que es este lo pienso meter aquí pero previamente pandilla pues yo ya hice mi conexión es decir hice como una tipo y o una t como ustedes lo quieran ver le puse las dos zapatitas que son van a ser las tierras y pues igual aquí hice mi conexión aquí entre el cable del medio ya encinté y todo y pues puse este este ojillo ya sea para agarrarlo de aquí pandilla o de aquí mismo así es que yo creo que va a ser de aquí mismo voy a armar mi conexión este aquí lo pueden armar como ustedes quieran es decir que si lo ven de este lado agarren uno de aquí y este de aquí la esquina y pues el del ojillo lo vamos a meter aquí en medio así es que voy a hacer la conexión así súper rápido y pues ahorita voy a armar pero previamente pues también voy a dejar lo que es una tercera zapata para igual este una tipo de oye como si lo quieran ver igual otra igual a esta pandilla pero las tres van a ser zapatitas como estas para agarrar una aquí una aquí y la tercera conexión que sea nuestro positivo así es que vamos a darle y listo mis amigos pues ya tengo lo que es la conexión este es tierra pandilla igual de hecho aquí ya le puse el tornillito para que ustedes lo vean como como ejemplo y ya armé mi segunda conexión que este va a ser mi positivo que lo tengo todavía con el cableado aquí este lo voy a poner pues en las segundas entradas de las zapatas y vamos a hacer la conexión y este pues lo voy a dejar porque ese va a ser nuestro positivo para llevarlo en este caso a un cable positivo ahorita como les digo les voy a armar el diagrama junto con el relevador para que ustedes vean cómo se conecta y pues los pasos tenemos que hacer para que quede perfectamente pandilla así es que ahorita solamente como les digo restaría conectar este aquí y el segundo acá no olvidando que ya tenemos nuestras sierras y pues esto va a ir a más a pandilla así es que pues vamos a darle y pues vamos al siguiente proceso pandilla vean mejor donde la como de tuve que hacer lo que es la llanta a un lado y lo acomode exactamente ahí pandilla déjenme la cámara no se lo metí exactamente ahí donde está lo que es el el bracket del bochito ahí se puede verla el tornillo que ya está conectado como como les había dicho pandilla y pues para hacer lo que es mi cable positivo por arriba pero pues ahí quedó super fijo y de hecho pues ni se ve solamente hay que tener cuidado con las inundaciones pero pues en este caso la mayoría de los claxon van abajo pandilla y pues como les digo saqué por aquí por donde está el demás cableado este del bochito y para probarlo para ver si agarramos bien la tierra recuerden este lo podemos probar así directamente con el positivo y si suena ya le hicimos porque estamos agarrando las tierras correctas así es que como este va a ser nuestro positivo este lo vamos a conectar al relevador o lo pueden conectar a un este directamente a un positivo pero pandilla no se lo recomiendo porque si hay algún corto o algo así pues este se los va a fregar directamente su claxon así es que les recomiendo utilizar un fusible un relevador y como les decía pues para probarlo yo voy a agarrar lo que es esta conexión de aquí y vean pandilla al hacerle contacto va a sonar o tiene que sonar el claxon que se vea y listo pandilla así es que si sirve nuestra conexión ahora solamente hay que armar nuestro diagrama y prácticamente habremos terminado pero pues este ahora sí que voy a hacer la conexión les voy a decir cómo para que ustedes puedan conectarlo y le sea más sencillo pero pues ahí la llevamos pandilla ahí la llevamos y amigos pues ya nos está agarrando la lluvia así es que les voy a conectar como les voy a explicar perdón como dice la conexión miren el 87 recuerden que va al positivo de nuestras bocinas que aquí están previamente aquí abajo y en este caso el 86 y el 30 yo hice una pequeña te una y porque van puente a dos es decir bajo este juntos y incluso ustedes pueden sacar lo que es un fusible de aquí un fusible y esto lo conectan directamente a positivo pandilla no se les vaya a olvidar a positivo y el 85 en este caso ese va a ser nuestra tierra y va a ser nuestro pulsador para que en este caso el claxon suene como les digo el 85 es una tierra el 87 es el positivo que viene directamente desde nuestra bocina y el 86 y 30 van juntos como les digo les voy a dejar un diagrama el 86 y 30 van juntos estos dos van juntos y a su vez llevan le pueden poner aquí un fusible yo no tengo fusible pandilla pero se lo voy a poner y a su vez van directo a positivo yo lo voy a conectar este en un positivo pandilla y ya como les decía el 85 del relevador es que existe lo deje bastante largo para conectarlo hacia allá en el volante este es una tierra pandilla así es que este va a ser nuestro como pulsador para que suene claxon así es que lo voy a conectar y les voy a dejar el diagrama les voy a hacer el diagrama súper rápido y les voy a explicar cómo estuvo vale así es que acompañen y listo pues ya sacamos lo que es el cable por aquí recuerden que este cable es como nuestra señal de toque o es nuestra tierra así es que pues yo le voy a estar aquí una adaptación porque pues ahorita todo lo que toco pues no me da nada a excepción de que por ejemplo toco una tierra que si va no sé a lo mejor por aquí pues si me da pandilla no sé la de la llave si me da pandilla así es que yo le voy a hacer una pequeña adaptación por aquí voy a sacar el cableado etcétera para que pues pueda tener una muy buena señal y pueda sonar mi claxon pandilla así es que pues ya estamos a nada de terminar y pues básicamente como les decía les voy a armar el diagrama para que ustedes lo puedan hacer muy rápido muy sencillo y no les cueste nada pandilla ya tengan clauso claxon ya sea en su bolsillo o en cualquier auto así es que vamos a seguirle dando pandilla y ahora sí pandilla pues ya terminamos en este caso pues no lo pude conectar aquí porque aquí me hace falta lo que es una moldura para que agarre tierra y la verdad es que yo no iba a cruzar un cable por aquí para que se viera todo feo hay que meterlo directamente por la pequeña columna pero yo creo que esto lo voy a hacer más adelante porque porque voy a reemplazar yo lo que es en este caso pues la base y voy a reemplazar lo que es este este la parte de los limpia para brisas pandilla digo se dieron cuenta pues yo también reemplacé el problema que tenía aquí con los focos este ya es completamente nuevo es de jalón y pues el anterior lo pasé aquí porque pues este tenés como que el huequito todo todo feo y para que no se viera pues mal pandilla pues en este caso lo pasé para acá el que estaba medio defectuoso y este pues funciona a la perfección y este pandilla este lo conecte aquí pero pues no con ese sino con el que hace el switcheo de este el limpia para brisas o en este caso el que avienta agua este así es que vean esto pandillas con este este va a ser mi pequeño claxon este este botoncito que viene aquí en la palanca de los chisgueteros este va a ser mi pequeño claxon como les digo este botoncito es el que avienta agua de el recuperador de la agua o no sé cómo le quieran llamar del depósito de agua por los chisgueteros así es que les digo este va a ser mi claxon temporal pandilla y con esto pues habremos concluido nuestra talacha recuerden que este es una una tierra pandilla así es que ahorita les voy a armar el diagrama en un cuaderno para que ustedes se den cuenta cómo lo hice lo hagan muy muy fácil y es muy rápido la verdad es que no se llevan no se llevan nada de tiempo pandilla así es que por ese momento concluimos esta talacha y bueno amigos ya casi para finalizar pues les voy a explicar cómo cómo hice lo que es el diagrama espero y sea entendible ahora sí que aquí tenemos lo que es la conexión del claxon relevador batería fusible y botón es lo único que necesitamos obviamente pues y cableado pandilla así es que el claxon pandilla vamos a conectar una terminal en negativo es decir a la tierra masa y la terminal positiva del claxon la vamos a conectar en el relevador número 87 en este caso pues es un positivo y aquí en el relevador con el número 86 es un negativo pandilla lo vamos a conectar en este caso a nuestra señal es decir al botón o nuestro pulsador que se convierte pues en señal negativa y por ende obviamente tiene que estar este la segunda terminal del botón pues en tierra o de señal negativa al momento de pulsarlo pues aquí hacemos lo que es este se juntan por decirlo así no sé los polos o hace contacto y hace que pues nuestros suene nuestro claxon adicional a esto en nuestro mismo relevador con el número 85 30 85 y 30 hacemos un puente pandillo podemos juntar como les dije una una y una t y sacar tres cables es decir el 85 al 30 y del 30 lo conectamos a la terminal positiva de nuestra batería pandilla adicional a esto este entre el positivo de nuestro número 30 hacia la batería tenemos lo que es un fusible pandilla así es que yo recomiendo meterle un fusible del 30 pandilla para que pues en este caso si hay algo malo ya sea que nuestro en nuestro fusible o pues relevador y pues no nos vaya a fregar directamente nuestro claxon o algún tipo de otro componente que tengamos así es que no se les olvide es un puente entre el 85 y 30 juntar estos dos adicional a esto sacar una línea ponerle un fusible del número 30 de 30 amperes o igual lo pueden dejar así pero no lo recomiendo tanto porque pues como les dije si llega a hacer algo mal primero que se queme nuestro fusible y pues del 85 al 30 fusible y a nuestra terminal positiva de nuestra batería o en este caso a una corriente positiva de cualquier otro cable que saquemos y pues por ende pues la batería va a ir a masa no a tierra así que así de fácil así de sencillo podemos sacar en este caso pues les voy a dejar el diagrama para que ustedes lo puedan ver pandilla se los voy a dejar aquí en una en una pantalla completa en este caso para que ustedes puedan verlo puedan copiarlo puedan ponerle lo que es pausa y pues no anden batallando ahí para ver cómo cómo hacen este diagrama como les digo la verdad es que quedó bastante fácil chido y pues la verdad es que con ingenio podemos conectar nuestro claxon en muy pocos minutos pandilla así es que si ahí le pueden poner pausa para que ustedes lo puedan ver copiar y hagan su conexión perfectamente ya sé que ustedes ocupan un relevador de cinco pines o de cuatro pines no pasa nada el quinto pin pues lo dejan que es el del medio lo dejan así no lo conecten y pues básicamente como les digo este vendría siendo nuestro diagrama y pandilla pues ya casi nos está agarrando la lluvia espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like compartir ya me pueden seguir mis redes sociales si tienen alguna duda comentario opinión etcétera etcétera pues ahí me pueden dejar ahí su comentario en la cajeta de comentarios valga la redundancia y pues recuerden pandilla suscribirse ya que se me motivó bastante a seguir subiendo vídeos así es que pues qué más les digo pandilla muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo con más talachas y vámonos